Hay una decisión política muy clara del gobernador Jalil de que debemos acompañar el retorno a clases luego de dos años difíciles por la pandemia y sabemos que tenemos familias de escasos recursos a las que necesitamos acompañar para que los estudiantes lleguen a las escuelas y también a las universidades. Por eso es que se ha decidido destinar un importante recurso que en principio es de alrededor de 70 millones de pesos para subsidiar en un 100% el transporte escolar. Ese transporte va a entrar en vigencia el día 2 de marzo al cual van a poder acceder de manera directa a aquellos que ya fueron beneficiarios en años anteriores a través de un trámite muy simple que es validar su inscripción y luego todos aquellos que todavía no son beneficiarios van a poder hacerlo a través de la página del Ministerio de Transporte siguiendo una guía muy sencilla donde van a ir ingresando sus datos, cargándolos allí y luego de eso van a tener una respuesta que va a estar entre las 72 y las 96 horas a su solicitud van a validar esa aprobación y van a poder empezar a utilizar el boleto estudiantil. Para Catamarca va a ser a través de la... para el Valle Central va a ser a través de la tarjeta SUBE pero también vamos a subsidiar el boleto estudiantil de todos los departamentos del interior en los que hay transporte público de pasajeros. Esto es Belén, Andalgalá, Santa María, Tinogasta y Capayán. Allí lo que vamos a hacer... Allí lo que vamos a hacer es entregarles una chequera a los alumnos para que puedan con eso pagar su boleto cada vez que suben al colectivo. Yo quiero destacar esta decisión en momentos difíciles de la Argentina en momentos difíciles económicos para la provincia también pero hay una apuesta muy fuerte una apuesta muy fuerte por la educación sabemos que sin educación no hay futuro y para que haya futuro tenemos que estar aprendiendo e instruyéndonos todo el tiempo. Destacar esta decisión política del boleto estudiantil y aclarar que no solo va a ser para el Valle Central y para los departamentos donde tengan una línea sino para aquellos departamentos donde no hay línea el gobernador, en acuerdo con los intendentes de cada jurisdicción va a ampliar esa cobertura y el transporte público para todos los estudiantes va a llegar a toda la provincia. Aclarar también y como dijo el Ministro que alcanza a todos los niveles educativos a todas las edades de los chicos acá tenemos en este caso nivel primario y nivel secundario que van a ser chicos que van a ser si así lo necesitan van a ser beneficiarios de esta medida y también agradecer la decisión federal del gobierno nacional por hacernos llegar todas estas políticas que generan las condiciones óptimas para que los chicos puedan volver a la escuela y que estén cómodos y con los insumos que necesitan. Hoy también va a llegar esta entrega de programa federal Juan Amanso Conectar Igualdad en el que se van a distribuir computadoras gratuitas para todos los chicos de primer año que no se han terminado de entregar el año pasado y ya se ha empezado la carga para este nuevo año para que todos los chicos de la provincia tengan su computadora. Es una política de Estado en la que destaca el presidente que los niños y las infancias no son un gasto sino una inversión. Nosotros tuvimos cuatro años sin que se entreguen las computadoras previos a la pandemia y hubiéramos pasado una pandemia mucho más amena con los chicos con una computadora y no ha podido ser así. A partir de la llegada del presidente Alberto Fernández hemos logrado que vuelva esta política pública educativa que le hace tan bien a los niños que en cada casa haya una computadora porque en muchos hogares es la primera computadora de la familia así que estamos muy contentos de no solo esta política provincial sino también del acompañamiento y la decisión política del gobernador y del presidente de acompañar en todas las condiciones a los chicos en la escuela. En Farmar descubrí estas ofertas imbatibles todo el mes 2x1 en Huggies, toallitas húmedas, llevando 2 iguales 2x1 en Carefree, protectores diarios, llevando 2 iguales 35% en Head & Shoulders, shampoo, dermosensitive 2x1 en Lux, jabón de tocador, llevando 2 iguales Farmar, conveniencia para comprar echaros End 3x1 enstate